Y es una receta que de verdad nos va a ayudar muchísimo porque a la hora de un cumpleaños, de un bautizo, de lo que sea, o sea, a cualquier ocasión les va a servir esta receta. Además son muy ricas, pero en estos momentos en que estamos en casita vamos a aprovechar de, en familia, poder estar con los niños, con los abuelos, con los tíos, la mamá, el papá, el esposo, el novio, y así aprovechamos entonces de compartir y de pasar un día muy rico. Pues, este, si Dios quiere me dan otra oportunidad, después les voy a enseñar cómo decorar estas galletas. Estas galletas de verdad son ricas. Vamos a hacerlas hoy de vainilla, pero eso varía dependiendo del saborizante que le quieran poner. Entonces espero que ya tengan todos los ingredientes, se los voy a repetir para que vayamos de una vez aquí preparando nuestras galletitas de hoy. Ya prendí el horno, ya la puse a 170 grados, las vamos a hornear de 7 a 10 minutos, dependiendo del grosor de la galleta. Hoy las vamos a hacer de 5 milímetros. Entonces vamos entre 7 a 10, ellas se empiezan a dorar un poquito por la orilla y entonces ya sabemos que ya están las galletas. De todas maneras, cuando las saquemos, les van a ver el colorcito y ahí van a tomarlo en cuenta y van a saber cuándo está su galleta. De verdad que son súper sencillas, así que ya vamos a empezar. Vamos a empezar con 250 gramos de harina. Yo les recomiendo la Giralda, es excedente esta harina y es bien refinada y es la que yo uso para todo lo que es la pastelería. Vamos a utilizar 125 gramos de mantequilla al tiempo. No esté fría, tiene que ser al tiempo. Tiene que ser mantequilla Lala, se la recomiendo, o La Gloria, sin sal, está muy bueno. 125 de azúcar refinada blanca. Claro, si tienen azúcar glass, excelente, le quedan todavía más suaves las galletas. Un huevo. Y yo aproveché ya la pizca de sal, la eché en harina, para ya tener todo listo, los sólidos y los líquidos. Entonces vamos a comenzar en nuestra batidora, puede ser a mano, le va a costar más tiempo. Pero en la batidora y en la batidora de mano también es muy bueno hacerla. Entonces, bueno, la que tenga, ya, la que tenga la manito, le va a costar más porque va a tener que poner la mantequilla bien blandita a mano. Pero yo creo que con esa de batidora de mano se le va a ir más suavecito. Entonces vamos a comenzar colocando la mantequilla. Esta yo la saqué y la tenía media hora antes y ahorita como está el clima, se pueden imaginar que se pone blandita rápido. Una de las, de los secretos de la, en la pastelería y en cualquier tipo de receta es que los ingredientes estén pesados exactamente. Eso de que no me pasé un, un gramo, menos de un gramo, eso altera la receta, por eso las recetas traen la cantidad. Yo voy a cremar un poquito la mantequilla. Un poquito nada más. Y comenzamos a agregar el azúcar en forma de lluvia y poco a poco, no de un solo, porque se me iría el forno y se me iría una bola y no saldrían bien las galletas. Entonces vamos a ir poco a poco, haciéndonos para el queso. Hola, podemos tener otra oportunidad, como les digo, para enseñarles a hacerla, a decorarla. Se decoran preciosas, preciosas. Inclusive para las bolas, como les dije, cumpleaños, bautizos, todo eso me va a servir de esta receta. También tengo mucha infinidad de recetas, de bocadillos, de canepés, de todo tipo de botanistas. Así que sacan a uno de apuro, sobre todo que de repente le invitan a una cena y dicen, oye, ¿qué? No me da tiempo que estén en el trabajo. Ustedes que están en el test trabajando hasta de noche, pueden el domingo hacer unos canepés, unas botanistas, las congelan y nada más que llegan a casa borneándolas, las sacan y las llevan recién hecho. Y eso sería excelente llevar algo así a una cena, a un cumpleaños, a donde los inviten. Así que yo estoy totalmente a la orden, como en el pico 2, en el primer pico, y está acá acá otra vez. Entonces, cualquier duda que tengan, mi teléfono, me llaman o van para allá y yo les con mucho gusto les apiezo. Seguimos echando el azúcar en forma de lluvia. Acá tengo la vainilla transparente. Pueden usarla oscura, pero el problema es que le va a poner la galleta oscura. Si no la van a decorar, no hay ningún problema. El problema es cuando la tenemos que decorar, que nos gustan la galleta que salga blanca. Entonces, allí podemos utilizar los colores. Pero si ponemos la oscura, ahí es para comerla sin decorarla, no hay ningún problema. Pueden usarla. Vamos agregando. Como en 4 o 5 tandas, le vamos colocando las cifras de poco. Lleven a notar eso, de que es de 170 grados en el horno, por de 7 a 10 minutos, dependiendo del grosor de la galleta. Este es el 5 milímetros. Yo les recomiendo estos niveladores. Hay de más finito, más grueso, pero yo utilizo este porque no se me ve la galleta como sobrepasada de grosor. Y este es excelente. Yo compro en bolsas y detalles, venden estos para ponerlos y pasar el rodillo y poder sacar el grosor de la galleta. Y todas salgan parejitas. Quedan muy bonitas. Aparte de que la recutería es rica, también hay que saberla hacer la prescripción, sea bien bonita. Entonces, todo está en 10, 50 y 50. Terminamos de colocar la azúcar. Y por alrededor de unos 2 minutos vamos a dejar que se disuelva la azúcar con la mantequilla, para que nos queden esas galletas bien sabrosas. Estas quedan suavecitas. Y lo rico es olor. También pueden cambiar, en vez de la cucharada de vainilla, pueden ponerle extractos de limón. La almendra es fuerte. Les recomendaría media cucharadita de esencia de almendra porque es fuerte. Pero ustedes le pueden poner de naranja. Yo tengo los saborizantes de la mantequilla naranja. Está riquísimo. Hay de nuez, hay de trátano, hay de vainilla, de limón, naranja. De todos los sabores, de frutos del bosque. Lo que ustedes gusten, le pueden poner sabor a chocolate. Y esta, en vez de ponerlo de los 250 gramos de harina giralda, le ponen 200 gramos y 50 de cocoa. Y entonces le quedaría unas galletas de chocolate. Riquísimas también. Entonces pueden variar el sabor. Como les digo, cualquiera duda, estoy a la orden. También soy de la familia del TEC de Monterrey. Ya se está disolviendo la mantequilla, la azúcar. Ya la mantequilla tiende a ponerse blanca. Ese es el punto. Ya está blanco. Ahorita se los voy a enseñar. Ese es el punto que ya se está disolviendo la azúcar. Porque lo malo de dejar el azúcar gruesa, que no se disuelva, vamos a tener una galleta muy tostada. Entonces, no la vas a poder guardar, no se te va a dañar, porque está saturada de la azúcar. Otra cuestión, cuando hagamos esta masa, la podemos guardar en el répli por tres días. Y congelarla por un mes. Tranquila. Puedes hacer tu masa, la metes en el congelador, y tienes allí cuando quieras hacer tus galletitas, lo que hace es sacarle de ahora antes. Y la activas y hace con tu portador en su figura, y te sirve también. Pero si la tienes en el répli por tres días, nada más, recuerden que lleva huevo y es peligroso. Entonces, les recomiendo que la usen rápido, y si no la van a usar, que la guarden en el congelador por un mes. Ya estamos listos. Aquí voy a parar y les voy a enseñar el color que agarró, vean, blanco. Ya no está amarillo con la mantequilla. Entonces, raspamos, raspamos, y vamos a agregar el huevo. Y seguimos haciendo en el nivel dos. Aprovechamos que no echamos el huevo, vamos a echar la cucharadita, la cucharada de maimilla. O desabuzar el que ustedes quieran. Vamos a ir retirando cosas. Ya se integró el huevo, bien. Apagamos, y volvemos a raspar. Porque vamos a agregar la harina. En la harina hay que tener mucho cuidado. No debemos de sobrepasar el batido con la harina. Tiene que ser suavecito, y vamos poco a poco integrándola aquí rápido. Porque si no, se nos activa el gluten. Y vamos a tener entonces unas galletas de más de nueveza, el porme, y eso no es nada bonito. Allí vamos. Poco a poco, pues, ¿vale? Vemos que se va integrando, y vamos aprovechando. Apagamos, y terminamos de integrar con la visible, como le decimos. No me gusta el nombre de este instrumento, de esta paleta, le diría yo. Pero aquí le dicen la miserable porque no deja para nada. Vamos, vean, vean, ya está lista. Ella queda pegajosa, no importa, no se asusten. Ya verán cómo se va a cambiar, porque ahora va al refri. Vamos a ponerla media hora al refri, al refri, para que nuestras galletas queden muy bonitas. vamos a ponerla en papel transparente, porque la vamos a guardar al refri. Como les digo, tres días en el refri, un mes en el congelador. y hacemos esto. Bien. Colocamos todo acá. Miren la suavidad que quedó. No podemos ponerle mucho la mano porque a veces que estamos trabajando con mantequilla. Con trabajar con mantequilla, lo caliente de nuestras manos. Entonces agarramos y, para no tener tanta dificultad, cuando lo vayamos a hacer, vamos a estirar un poco nada más. Así. Estiramos un poco. Cerramos bien. y nos vamos a ponerla por media hora al refri para poder cortar más fácil. Ya les tengo a ustedes una ya hecha. Vamos ahora a enseñaros cómo. Les recomiendo, este papel es muy bueno. Este es para hornear, para cortar. Las galletas quedan preciosas, preciosas para pastelería. Compran este papel. Ese, lo venden también acá en los sitios de pastel. De verdad, en materia prima de pastelería, ahí se consigue. Bueno, hace a porque, cuando estamos trabajando, debemos tener nuestro sitio ordenado y limpio. Zaira, ¿puedes hacer un resumen de cómo, de lo que llevamos hecho hasta ahorita, porfa? Sí, claro. Lo primero que hicimos fue agregar, este, lo, la mantequilla, los 125 gramos de mantequilla al tiempo. Allí agremamos un poquito, como medio minuto, y comenzamos a echar los 125 gramos de azúcar, poco a poco, en forma de lluvia, como en cinco tandas, fuimos poniéndola. La disolvimos como dos minutos, hasta disolver el azúcar, que ya la mantequilla se puso blanca, y agregamos el huevo y la cucharada de vainilla. De allí esperamos que se mezclara bien el huevo y colocamos en la harina, poco a poco. De allí la sacamos y la pusimos en papel transparente, la llevamos, la estiramos un poco, gruesa, la llevamos al refri, una media hora, y esperamos, porque eso nos va a dar la facilidad, de que cuando estiremos, cortar y salga bien el molde de la galleta. Eso está aquí, que vamos. Entonces, yo les tenía una lista para ganar el tiempo, y aquí vamos a empezar a estirar esta. ¿Alguna duda? Aquí yo tengo este papel que les digo está muy bueno. Entonces, el mismo papel que vamos a poner en la charola, al mismo tamaño, la ponemos acá. colocamos acá nuestra masa, lo que nos va a dar el grosor de la galleta, colocamos un poquito de arriba, no nos pasemos, porque como les digo, se nos dispara el gluten y vamos a tener las galletas muy deformes. Allí, así, yo le pongo este papel arriba, para que no se deforme ni se haga la galleta, la golpeo un poco para aflojar la masa, porque está dura. Entonces, allí vamos. como ven, se van a salir del mismo nivel, porque aquí está su nivelador. Miren, 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 allí va, donde vean así, que está, todavía le falta la estira hacia la esquina, hacia un borde, y allí tiene, miren, 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 podemos hacer estas corbatas, vean, miren lo fácil, que van a salir las galletitas. vamos a hacer un, este corazón, vamos a hacer, no sé qué más quieran, una manzanita, y despegamos los bordes, que ya tenemos, y esto lo vamos a usar otra vez, vamos a pochar que está fría, déjenme para enseñar, miren cómo van quedando, se fijan, quedan exactamente bien cortaditas, vean, vamos a hacer otra, esta misma masa, no la vamos a moldear mucho, porque la, nuestra mano la va a abrandar con lo caliente, entonces nos requiere de que tengamos la masa fría, da un golpecito, también dependiendo del tamaño del molde, este, la cantidad de galletas, por lo menos estas son grandes, pero, si quieren, pueden, vamos a hacer unos labios, para que se regalen al papá, te amo, te quiero, el día del padre, tres, y, y aquí vamos, con cinco galletitas más, y cuatro que tenemos acá son nueve, eso les digo, salen entre dos, y dependiendo del tamaño, pero de este tamaño van a salernos dos, vamos a sacar por aquí, tengo mi instrumento, y la pasamos para acá, como verán, esta ya está muy blandita, ya, le tengo lo caliente, no se pierde, vamos a hacer esto, pues, metemos, y la vamos a llevar al refri, unos quince minutos, para tener, otra vez, y sacar otras galletitas, porque si las usamos, así tan calientitas, ya se van a deformar, cuando las metas en el, en el horno, entonces, vamos a meterles al refri, otra vez esta masa, para rehusarla, la otra que hicimos, todavía está blandita, Aida, una pregunta, dime, si no tenemos papel encerado, que podemos hacer, enceramos la charola, digo, le ponemos mantequilla, la charola, le ponemos mantequilla, y un poquito de harina, o sea, la mantequilla, muy leve, porque ya, pues, recuerda que ya tienen mantequilla, las galletas, y entonces, después se te pueden poner, muy grasosa, entonces, es recomendable, este, ponerle un poquito de mantequilla, lo más, y entonces le pones harina, como para que absorba, ahora de, de hornearla, pero te digo, que este papel sale súper económico, 3.50 por este frío, este frío, ahí hay moldes y detalles, lo compro yo, también venden por rollo, bueno, ya estamos listos, vean, hicimos aquí a estas nueve galletitas, las voy a meter, cinco minutitos, o menos, tres, tres, cuatro minutos al refri, ¿para qué? Esto evita, de que si salga, la metemos inmediatamente, se nos pueden deformar, a lo mejor no, pero si la metemos al refri, vamos a tener una galleta, con forma, que es lo que queremos, ya, ¿cuándo pusimos la sal? La cosa es la harina, mi amor, ok, no la podemos, no me gusta ponerla así, directamente, al, al momento que estamos, sino en la harina, y remueves la harina, cosas de que se, se mezcla, es como que una cucharadita, una pizca, lo que agarre es así, me voy, puede ser, yo les recomiendo, que tengan esto siempre a la mano, nuestras medidas, o sea, las cucharitas, una pizca viene siendo esta, la más pequeña, ok, que es un cuartito de, de cucharadita, esto es una pizca de sal, perfecto, gracias, si, mira, esto no debe fallar en nuestra cocina, porque de verdad que, nos ayuda muchísimo, pues, entonces, vamos a esperar un ratito, para meterles el oro, que lástima, bueno, que no están conmigo, porque, el dolor, cuando estén haciendo las galletas, eso impregna toda la casa, riquísimo, que tenga niños, imagínense al lado, yo quiero comer, ya, son, mi nieto, le encanta, le encanta, esta van a ser para él, abuelita, pongamos el galletito, ya luego, me gustaría enseñarlas, a decorar, la decoración es preciosa, de verdad, y, y les puedo enseñar pasos, muy sencillos, y ya después, ustedes ponen su imaginación, a trabajar, a, a decorar, yo, y ahorita, en el mes de febrero, que se me casó el segundo hijo, hice unos carros antiguos, y unos bochitos, y le puse, yusmeri, en el, en el cristal, de, hice la invitación de cristal, le puse flores, este, no, precioso, y en, la placa del carro, lo que decía, era la fecha en que se casaron, quedaron preciosas, las metí en una caja, le puse caramelos plateados, así alrededor, un plazo de yute, o sea, un moñito de yute, y le digo que, impresionaron muchísimo, muchísimo, este, esos recuerdos, y es algo que, la persona se come, o la conserva, pero, y no sale tan costoso, entonces, yo les recomiendo, de verdad que, a mi parecer, yo, por lo menos, mi nieto también, cuando cumple en años, los recuerdos que le hago, son unos portarretratos, y son galletas, y lo que es que le voy tomando fotos, cada vez que cumplen un mes, más, un mes, un mes, entonces, les voy tomando una foto ese día, y lo que hago es un recuento, cuando cumplen el año, de ponerle, este, las fotos en, en oblea, de comestible, y las meto también, entonces, les hago un marco, igualito un portarretrato, pero es una galleta, y ese es el recuerdo que doy yo, este, por lo menos, el que va a cumplir ahorita en julio, le voy a dar los recuerdos, que va a dar eso, ojalá haya pasado la pandemia, y podamos cortarle su pastelito, aunque yo todos los meses, le corto su pastelito, este, también hago palomitas muy ricas, yo inclusive, en cacao, llevé, antes de la pandemia, tenía allí unas de café, otras de caramelo, otras de especies, de hierba fina, o sea, hay muchísimos sabores, que hago de palomitas, que están muy ricas, se las recomiendo también, ese curso es muy bonito, y no es tampoco, nada del otro mundo, lo que hay que saber, aprender a hacer las mezclas, y vaciarlas en las, en las palomitas, pero se las recomiendo, de verdad, bueno, voy al refri, voy a sacar las galletitas, le tomaron el tiempo allí, pero ya no estoy tan práctica, yo les prefiero que escriban por allí, cinco minuticos al refri, que pongan, y luego al horno, vean, están bien duritas, y aquí van, al horno, vamos a agarrar el tiempo, de siete a diez minutos, y en ese trayecto, si quieren que repita algo, me dicen, y no sé, alguna duda, entonces, les voy aclarando, mientras esperamos allí, los siete minuticos, me hablaba por los diez minutos. ¿Puedes repetir, a cuánto sabe el horno, porfa? 170, mi amor. 170 grados, ok. Por siete a diez minutos. Ok, gracias. Si las quieres hacer chiquititas, las haces pequeñitas, entonces no le pongas siete minutos, te pones cinco, porque vas a hacer las pequeñas, entonces, nunca metas galletas pequeñas, con galletas medianas o grandes, se queman las chicas, esperando que estén las grandes, entonces no, las charolitas, cuando las hagan, las hacen todas en una charolita, del mismo tamaño, del mismo grosor, igual con las medianas, las grandes, yo inclusive he hecho grandes, estoy diciendo así, porque ya pintamos, adentro de las galletas, ahora también rostros, paisajes, entonces, se ponen inclusive en envases para portarretratos, y quedan preciosos también, para dar así de recuerdo, o regalar en una navidad, imagínate, o sea, tienen mucho, la repostería tiene, de verdad, algo tan bello, y será que yo estoy tan enamorada, de la repostería, y de la cocina, que yo les saco mucho provecho, a mí cuando ya se acepta el cumpleaños de alguien, ya yo fascinada, porque le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello, me encanta regalar eso, inclusive tengo unos amigos que ellos dicen, no, nosotros ya desde que conocemos a Zahira, no compramos un pastel, ni galleta, ni nada, porque ella no, ella no nos regala, pues, inclusive el día del niño, tuvieron un nieto, y le llevé el regalo, para que compartieran con el nieto, pero de verdad que yo les digo, que la repostería, y estas galletas con café, ni se diga, ahí las vas a tener en tu frasco de galletas, y con el cafecito ahorita, quedan riquísimas, yo de verdad se las recomiendo, yo le digo a mi esposo, que voy a hacer, yo estoy estudiando licenciatura en psicología, y yo le digo que, yo voy a hacer las terapias, en base a las personas, en la cocina, o no sé, le voy a aplicar eso de, la galletoterapia, la cocina terapia, pero yo sí, porque si, yo veo que si los delfines, que si los caballos, con ellos en terapia, yo no puedo utilizar mi don de la cocina, con mi otra carrera, o sea, combinarlas, entonces, yo estoy encantada, estudiando esto, y a la vez, con mi cocina, a ver que, que resulta de él, pero yo creo que va a ser algo muy bonito, porque, que rico, quiero ser paciente, no, ahorita, pasé mi primer teatramente, y con orgullo, les digo que lo pasé muy bien, pasé, son seis materias, pasé tres materias con nueve, y tres materias con diez, entonces, estoy fascinada, con, con la carrera, siempre me gustó, pero entonces, me dio la oportunidad, y dije, bueno, nunca es tarde, a lo mejor, cuando entré, y vi esa cantidad, de chamaco, y esta viejita, cuando sale de aquí, con un bastón, pero no, me he adaptado con ellos, donde los chicos, andan conmigo, estudiamos juntos, no, me la llevo de maravilla, con el gusto del salón, de la historia, la verdad que, este, los amo mucho, y los extraño, inclusive, por ahí, estamos recibiendo las, las clases por, por internet, apenas llevamos tres minutos, niña, no tenemos chicos, parece, ¿no? como que no están interesados, en hacer el curso de, de galletas, por ahí está, hay uno, hay dos, neto, Jesús, wow, que bueno, me encanta, me encanta eso, se animan para después, decorarlas, y después hacer, el curso de, de palomitas, si, si, Alma me lo permite, yo, con mucho gusto, la de palomitas, les digo que está, eso ahorita es un bunda, palomitas, como dicen en mi país, cotufas, así le dicen en mi país, por tu piel. ¿Esas palomitas son de colores, o cómo van, como palanquetas? Mira, sabes que yo también hice para la boda, pero también las puedes pintar, las puedes hacer de colores, puedes hacer, hacer bolas de, de colores, las pones en los, un capasillo, y decoras una mesa, ahorita inclusive está haciendo la mesa de postres, de pura palomita, yo le hice a mi hijo, le puse en bolsitas de, las bolsitas eran un smoking, y la otra era un vestido de novia, la bolsita, y entonces le puse allí, a carmeladas, perladas, no, 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 te digo que le puse una mesa espectacular, y, le puse en bonitos, así con un encaje, y yute, nos quedaron bellísimas, bellísimas, la mesa, pues, le hice una mesa de postres, pero en base a las palomitas, porque está muy de moda ahorita eso, claro, puedes poner otros dulces, pero yo quise dedicarme a muchos sabores, puse saladas, puse dulces, inclusive puedes hacer las de chamoy, las de con chile, no, riquísimas todas las que, son una cantidad de recetas que nos dieron en el curso, una capacitación que duró como dos, dos días duró, y de verdad, yo, fascinada, también hice una de, panadería internacional, guau, riquísima, yo vivo en eso también, a todo le, le aplico un tiempecito, pero de verdad que, me fascina como le digo, y cuando necesiten ayuda, como le digo, que quieran hacer alguna receta, tengan dudas, me llaman, mi correo es sasha27 arroba con my.com, sasha con z, así como está escrito aquí, me escriben, y yo con mucho gusto, los ayudo, al menos cuando esas, chicas que enamoradas, que quieren invitar al novio a la casa, hacerle una cena, el aniversario, de lo que, de cumpleaños, bueno, yo con mucho gusto les ayudo a organizar esa cena, me dicen, y yo les echo la mano en eso, vamos a ir viendo, ya tenemos seis minutitos, todavía le falta, pero, vamos a, creo que se van a estar unos ocho minutitos, porque veo que están todavía, muy claras, están muy blandas, así que bueno, ya saben, ya tienen mi correo, y mi teléfono es, 614-184-8000, cualquier cosita también me llaman, con mucho gusto les apiezo, ay, está haciendo calorcito, pero bueno, vamos a seguir, yo voy a terminar de recoger un poquito, ya va, porque imagínense, si se ponen a hacer las galletas, las que viven, y les digan el esposo, oye, que regaron mis cites en la cocina, entonces, hay que tener todo limpies, y así, alguna pregunta, que quieran combinar, que quieran saber, de, de repostería, con mucho gusto se las aclaro, ya van 7 minutos, ya van a estar por salir las galletas, yo tengo, esta, es para levantar las galletas, hay que esperar un momentito, o no tan pronto las sacamos de oro, no podemos agarrarlas, porque todavía están muy blandas, entonces, esperamos un minutito, y con estas las levantamos, y las ponemos acá, esto es para que, la humedad salga, y así las galletas, nos duren mucho tiempo, estas galletas decoradas, y si duran, hasta 6 meses, entonces, les recomiendo, que tengan esta rejilla, porque así, las sacas de allí, y las ponas acá, y entonces, ya se te va la humedad, y las galletas, te van a durar muchísimo más tiempo, porque el problema, es que si les queda humedad, va a venir, los que son los honguitos, entonces, no nos conviene, y les recomiendo, entonces, que tengan una rejilla, para que, pongan sus galletitas allí, y las pongan a enfriar, si es posible, toda la noche, claro, que en mi caso, aquí, no duran todas las noches, el día, la mesa, porque se las comen, pero, bueno, tengo que decorar, las tengo que dejar, hasta dos días, así, en reposo, para que se les vaya, toda la humedad, y después, decorar una por una, e irlas poniendo también, a que se vayan a secar, y después empaquetar, imagínense, tienen su trabajito, pero, vale la pena, cuando es que no tengo, también, yo tengo una página, en el Facebook, se llama, los pasteles de Sacha, allí van a ver, mis creaciones, allí galletas, la chocolatería, gelatina, pasteles, de todo tipo, todo lo que ustedes puedan ver, y bocadillos, cuando gusten, también, como les dije, los bocadillos, muy rico que hago, y vale la pena, también hacer ese, ese pequeño cursito, bueno, ya, vamos viendo, lleva nueve minutos, vamos a esperar, diez, y las sacamos, ya se agarró, de siete a diez, como les digo, estas son más grandes, que se van a llevar los diez minutos, si fueran más pequeñas, más pequeñitas, serían siete, y ahora estas, como están más gruesas, llevan diez minutos, y si las hacen pequeñas, o más delgadas, va a ser cinco minutos, pongan, esa notita debajo de la receta, para que tengan eso en cuenta, ya vamos a tener galletitas, listas, Sasha, tengo una pregunta, para poner a reposar la masa, la pusiste en un plástico, ¿verdad? Sí, mi amor, las pones en plástico, es lo ideal, porque, después la puedes, o sea, el frío la absorbes, pero en papel aluminio, se te arrugaría, se te pondría muy fea, pero también el plástico lisito, te van a quedar muy bonitas, y la llevas al reto, esto la puedes tener tres días, tiene que ser extendida, ¿verdad? ¿Ah? Tiene que ser extendida en el plástico, Sí, la extiendes un poquito, no mucho, ¿sabes para qué? Porque si la, tan pronto la sacas así de la batidora, o de la, del bol, si la pones así, imagínate meter la red, y va a estar duro, y vas a tener que golpear, y se te va a cuartear, en cambio, como está suavecita, la estiras así en el, ¿cómo es que le dicen? En película plástica, creo que, y, la estiras un poco, como unos cinco centímetros. Ok, gracias. Sí, y ahí entonces, cuando las vuelvas a sacar, a los 20, 30 minutos, la, le das golpecito, como le di, y la estiras un poco. Ya tenemos la galleta lista, vamos a sacarla. Mire, vean, no sé si, si, si ven un poco, ven, aquí hay un poquito doradito, vean los bordes, miren, qué belleza, ustedes ven, quedaron niveladitas, no quedaron con, grumo, ni nada, porque, les hicimos un buen batido, y, perfectas quedaron estas galletas. Estas las pueden echarle azúcar de las enzimas, si quieren, mantequilla de maní, este, de cacahuate, como dicen acá, este, la lechera, creo que es un dulce de leche, también les pueden untar, y, vamos a esperar un ratito, como les digo, no las podemos, porque están blanditas todavía, pero ya vamos a estar, ya vamos a tener nuestras galletitas, deberían nos haber hecho estas el tec, ¿verdad? Y así comemos galletas todas con cafecito, todavía está tan calientitas, pero miren, lo fácil que se van despegando, con este papel, es por aquí, la manzanita, los labios, Gracias. Miren, niñas, niños, vean, ¿vieron que ya están doraditas por debajo? Ya esta galleta está, estas galletas son suavecitas, 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 y el olor, ni se diga, riquísimo, te impregna la casa a galletitas recién hechas, imagínense. Bueno, no sé qué más me queda decirles, que esto ha sido la receta de hoy, y cualquiera duda, aquí estoy para aclararlas, y si quieren venir a buscar a mi casa galletas, vengan ahorita entonces. Entonces, no sé, Alma, ¿algo más? Yo tengo una duda, ¿qué va a pasar si yo usé la mantequilla fría? ¿Te va a costar que se te disuelva el azúcar? Sí, ya me costó. Por eso te digo que la pones a un poquito, cuando tengas ese caso, que vaya a usarte, consigue una mantequilla fría, la metes un ratito al micro, pero un segundito así, pues, para que se te ponga un poquito blando. No corres ningún riesgo, no le pongas mucho, sino un tantito en el micro, nada más que me lo ablanda. Y la hechas en el boli con tu azúcar. Ahí no voy a poder meter la mano, porque como estoy trabajando con mantequilla, si no, yo voy a calentar mucho la masa, ¿verdad? ¿Ya qué te quedó? ¿La masa muy dura? No, no está dura, pero la batidora ya no puede más. Aguántate un poquito, déjala reposar un ratito. Ok. Sí, no la metas en el micro, porque ya es la masa, la vas a cocinar. Ah, no, pero yo decía mi mano, o sea, no la puedo yo... No, no, porque le vas a activar el gluten a la harina. Ah, ok. Sí, es mejor que agarres y la dejes reposar un ratito. Déjala reposar en una parte así cerca de la estufa, donde esté algo calientito, para que inmediatamente la sigas, o sea, en lo que ablandes, la terminas de hacer y listo. Ok, perfecto. Sí, pero ya sabes, usa mantequilla siempre al tiempo. Más cuando vayas a trabajar, siempre esté nadado allí, en el macecito, ya pesadita, y ella se va a tardar, bien suavecita. Y así el azúcar en la batidora, o en la mano, va a disolver más rápido con la mantequilla. A mí me gusta mucho en época de frío, pero entonces la meto en el micro un ratito la mantequilla y así trabajo. Dígame si trabajaras con, el problema es cuando usamos la azúcar moscavada o el piloncillo para hacerla de jengibre. ¿Qué masa más dura? Mira, ese día no se va al gimnasio, porque de verdad que sacas músculo, porque te puede dañar la batidora, entonces tiene que ser a mano. Horrible. Yo me puse a hacer más, nunca hago, no, que haga el muñequito de jengibre. No, se lo hago de chocolate y es mejor, pero no, el de jengibre y la moscavada, uno con jengibre y la harina, es purísima, durísima azúcar. Es demasiado fuerte, puede dañar entonces la máquina. Ah, pues sí, tengo azúcar mascavado precisamente. Pero a lo mejor como lo tienes allí, como es un lucillo, que también lleve de jengibre, no se te vaya a hacer tan dura. Pero se déjame decirte que la azúcar mocavada es muy sana. Es mejor que todas las azúcas. Sí, pues sí, también no es refinada. Sí, inclusive la miel de agave. Yo hago unos pasteles con miel de agave para las personas, como te digo, que sufren de diálogo. Entonces, se les recomienda ponerla y les pongo de crema. La crema, como es que se llama, que la compro en azúcar, que no tiene azúcar. Yo hice un tres leches, el cuatro que pasó, hice una tres leches y le puse arriba el chantillera de Lincoln. Esa crema se la recomiendo. No tiene nada de azúcar y así los niños, la persona que está a dieta o uno mismo, no está consumiendo esa cantidad de azúcar en un pastel. Entonces, también tengo muchas recetas para ese tipo de personas o de postres live. Y también tengo recetas de postres live. Así, el hecho de que uno te, como es, de dieta, no puedo comer. No, claro que sí, hay postres live, inclusive hay las galletitas live, unas galletitas de avena, riquísimas, de chía, de todo ese tipo de ajo bolí. Muy buenas las galletitas para cuando estamos así de dieta, comerlas con un tecito verde. Bueno, no sé, es que otra cosita más, pero a mí ha sido todo hoy. No sé si les gustó, me dicen, cualquiera duda. Sí, a mí sí me gustó, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Otra persona más que tenga dudas. Yo no tengo dudas, muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno que entonces ya creo que terminamos. Cualquiera cosa, me contactan, como les digo, y Alma sabe también cómo contactarme. Sí, igual cuando terminen sus galletas, si nos mandan una fotillo a Alma o a mí, estaría increíble para poderlas compartir a Sasha. Ok, no hay problema, ahorita te las tojo, no te preocupes y ojalá nos podamos volver a reunir por este medio, como sea, para enseñarles cómo decorarlas. Les digo que ahí es que se van a enamorar más cuando las empiecen a decorar. Se les van a venir muchas ideas y es rápido también preparar el rollarising que ya viene listo y también les puedo enseñar uno que se prepara en casa y cómo pintar, cómo rellenar, muy fácil. Entonces sería en otra oportunidad, como decir, la segunda etapa de nuestra galleta de cortadores. Muchas gracias, Zayda. No, a la hora de mi corazón, ya saben. Cualquier cosa, como dice Regina, pues ahí estamos al pendiente ella, yo, y cualquier cosa, pues ahí estamos. También Zayda es proveedor del TEC, está en el PIC 2, en el nivel 1. Perdón por mis perros. No, yo tengo los míos encerrados en el patio, porque si no estuvieran aquí también. Sí. Y les digo, es proveedor del TEC, entonces también para eventos, coffee breaks o lo que se les ofrezca, ella también nos da muchos servicios a nosotros ahí en el campus. ¿Sale? Sí. Muchísimas gracias, cuídense mucho y fue un placer estar con ustedes. Hasta luego, gracias Regi. Gracias. Gracias. Gracias, bye. Bye, bye. Bye. Bye.